El Estado Federal del Istmo de Panamá La unión a Colombia no fueron los resultados que los panameños esperaban. El Istmo se fue afectado por las guerras civiles que sucedían a sus fronteras. Panamá no estaba involucrado en ninguna de ellas, pero siempre terminaba pagando las consecuencias. Por este motivo y entre otros se dio pie al proyecto del Estado Federal de Panamá. Pero la pregunta es ¿en qué consistía este proyecto llamado el Estado Federal? Este proyecto fue iniciado por el doctor Justo Rosemena en el año de 1852. Logró que la Cámara de Representantes de la cual era miembro aprobara el proyecto de la creación del Istmo del Estado Federal. El 27 de febrero cuando se expidió el acto legislativo por el cual se lograba consolidar dicho proyecto, que le daba al Istmo de Panamá una relativa independencia, soberanía y neutralidad frente a los acontecimientos políticos en el territorio de Nueva Granada, además de excluirlo de cualquier tipo de acto bélico. Hoy en día en la historia panameña Justo Rosemena es considerado el padre de la nacionalidad panameña debido a que fue el primer intelectual itzmeño en plantear una existencia a mediados del siglo XIX. Justo Rosemena, Quesada nació en el Virreinato de la Nueva Granada el 9 de agosto de 1817 y murió en la República de Colombia el 23 de febrero de 1896. Dedicó su vida a luchar por la autonomía y política de Panamá, por lo que es considerado el más ilustre de los panameños y padre de la nacionalidad panameña. Gracias a la dedicación de Justo Rosemena este proyecto fue un éxito y finalmente el 27 de febrero de 1855 se expidió el acto adicional de la constitución de Granadina por el cual se creó el Estado Federal de Panamá con el territorio que comprendía siete departamentos a día de hoy se conocen como las provincias, ya sea Panamá, Colón, Los Santos, Chiriquí, Cocle, Herrera y Fábrica. Como Estado Federal el itzmo de Panamá tenía derecho a crearse sus propias leyes en todos los asuntos de su administración, excepto aquellos referentes a la marina de guerra, ahí se encargaba la nueva Colombia, el ejército permanente, las relaciones exteriores, la renta de créditos y gastos públicos, hasta las vías interoceánicas, ya que se estaba negociando con Colombia para ver si lo podía ceder a Panamá. La creación del estado federal de Panamá no fue del agrado de muchos sectores públicos y políticos que opinaban que este era el primer paso hacia la independencia definitiva del itzmo y tenían toda la razón de preocuparse, ya que al día de hoy Panamá es un país libre e independiente. Muchas gracias por prestar atención.